Y ahora, nos despedimos a todo ritmo con este rock and roll. Oh, yeah. Arroz con leche. Arroz con leche, baby. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. Un, dos, un, dos, tres. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. Solo cuando hay que trabajar, yo siempre me hago el lobo. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. El pulpito se rayó. Con colito se peinó. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. De copa en copa, por todo el jardín. Esta marisopa ya no quiere salir. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me quiero casar. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. Me olvide la letra Ay loco, todo mal La estuve estudiando toda la noche Y no me la puedo acordar Cuiden las manitos Se van a reventar Se tiran de la oreja Se van a hacer chas chas Arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Me quiero casar Arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Me quiero casar